si sean como siempre nuevamente bienvenidos a otro magnífico tutorial ya casi rematando ahora sí la semana y dándole con todo porque les traigo un excelente aporte si tú quieres ojo migrar todo tu sistema operativo a otra pc de una forma completamente rápida instantánea te tengo la mejor herramienta sin duda un programa pionero para realizar las migraciones del sistema operativo de una forma segura y profesional con un solo clic ya ves que quieres trasladar windows 11 o windows 10 de una pc que tiene un prácticamente un disco duro rígido a un estado sólido para obviamente mejorar la velocidad lo podemos realizar el programa que lo voy a estar dejando abajo en descripción y hablo de password partition manager la herramienta de migración de sistemas obviamente puedes migrar todo de forma rápida actualizar a un disco duro más grande un clic para pasar todo a una unidad de sólido compatible con windows 7 windows 8.1 windows 10 windows 11 así es que es completamente funcional la nueva actualización nos permite realizarlo de una forma rápida y sencilla con tres sencillos pasos así es que te lo voy a estar dejando el programa como he dicho en descripción y comentarios fijados nos vamos al grano porque ya tengo el programa instalado lo tengo aquí me dice herramienta de migración del sistema diseñado para usuarios que quieren migrar sistema operativo sin reinstalar y con ello hay que destacar lo siguiente es importante mencionar que debemos de obtener un case y también un disco duro de estado rígido o sólido por ejemplo si en mi caso que tengo ya un estado sólido debería poder migrarlo a otro en pro de mejorar lo que es el rendimiento es decir a otro sólido si tuviera un rígido a un sólido de esta manera es importante con el case ya ahí prácticamente conectado no lo reconozca y de esta manera para que pasamos a los pasos donde seleccionamos el disco de destino de que se desea migrar y después migrar todo el sistema operativo con éxito así es que vamos allá vamos allá porque ya tengo conectado lo que es el disco y le vamos a estar dando iniciar y ya debemos de aquí seleccionar la unidad que no está por ejemplo no asignada así es que tengo un espacio dos particiones así es que puedo seleccionarlo en el que no está asignado para que de esta manera se esté integrando todo el sistema operativo ahí esto va a demorar un poco dependiendo de cuántas cosas tengas en tu computadora donde estamos realizando lo que es el proceso así es que le podemos dar en iniciar nos dice que la migración del sistema va a sobrevivir todos los datos y particiones y archivos de destino donde lo hemos seleccionado le podemos dar allí siguiente y después nos enmarca ahí que ya tenemos todo lo necesario para darle en iniciar migración de sistema operativo que comienza un proceso que va a ser un poco tardado yo destaco que va a demorar el promedio entre algunas dos horas a tres horas aunque puede extenderse más si tienes hasta un disco duro de un terabyte así es que hay que ser muy pacientes como dicho esperar para que finalice todo este proceso y obviamente nunca desconectar lo que es el disco duro externo ahí donde estamos trasladando todo ello así es que cuando ya finalice nos destaca que la migración de sistema operativo está completado nos dice que para arrancar desde la tarjeta del disco por favor hay que hacer los pasos que no sabemos es colocar lo que es la tarjeta del disco el estado sólido en rígido ahí prácticamente si hay que desamblar un poco para conectarlo en la pc combinar la orden de arranque es decir en la bios enmarcala que la prioridad sea pues prácticamente el estado sólido el rígido el disco duro así es que cuando estemos ya comprobado todos estos pasos le podemos dar en finalizar y podríamos salir a realizar todo este proceso pero desde la pc donde tendríamos prácticamente las configuraciones en la vídeo como he dicho el proyecto arranque esto va a ser diferente para distintos modelos de pc es así es que de primera instancia te lo destacó bios opciones de arranque ahí debe obviamente seleccionar como prioridad el disco duro que hemos conectado cuando no lo reconozca el proceso donde va a estar reconociendo todo el sistema es decir windows 11 windows 10 windows 7 va a ser un poco tardado este proceso va a ser algo confuso para lo que es la propia pc pero cuando ya lo tengamos completamente funcional ya siempre sencillo ya podemos tener acceso a lo que existe operativo sin ninguna clase de dificultad así es que vale muchísimo la pena claro que sí porque es un programa que nos ayuda a realizar todo esto de una manera rápida y sencilla migrar todo tu sistema operativo sin ninguna clase de dificultad y gozando ahí de todos pues sus beneficios todos los beneficios obviamente del sistema sin la necesidad de estar realizando instalaciones de cero trasladar a todos los archivos porque lo realizamos con tres pasos de manera rápida y optimizada así es que me despido hasta aquí nos veremos hasta la próxima master tutos fuera bye bye qué d y y e Gracias por ver el video.